Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural, ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar unos tacos de lechuga rellenos de verduras. Es una receta vegetariana deliciosa. No tienen que anotar nada, aquí en la i les dejo la liga para ver e imprimir la receta en cocinaycomparte.com pero acá en la i y también en la caja de información les dejo la liga para bajar el app de Corner Shop. Corner Shop te lleva a tu casa lo que tú quieras, del súper que tengas alrededor, el más cercano, muy sencilla de usar. Solo basta picar un botón y aquí me aparecen los súper que tengo cerca, las cosas que entro al súper y pido lo que yo voy a querer, me lo mandan a mi casa. Puedo pedir cosas de diferentes supermercados y todo me lo traen. Así es de que solo queda disfrutar el goce de cocina, ya verán qué fácil. Vamos a requerir dos lechuga orejona, de esta larga, porque con esta vamos a hacer los tacos. Tiene que ser como esta largadita. Un pepino, ahorita lo vamos a pelar, ya verán. Dos zanahorias, media jícama, un pimiento morrón amarillo, desinfectante de verduras para la lechuga, muy importante desinfectarla y para la salsita o el aderezo vamos a utilizar una taza de crema, media taza de nuez pecana y eso es todo. Van a ver qué rico queda. Primero que nada ponemos a desinfectar las hojas de lechuga en un tazón con suficiente agua y unas gotas de desinfectante durante cinco minutos. La escurrimos y reservamos. Pelamos y cortamos en tiras delgadas la jícama, el pepino, la zanahoria y el pimiento morrón. Para preparar el aderezo colocamos la crema y la nuez en el vaso de la licuadora y molemos hasta obtener una mezcla homogénea. Refrigeramos el aderezo durante diez minutos. Para armar los tacos colocamos una hoja de lechuga sobre la tabla de picar, añadimos las tiras de jícama, pepino, zanahoria y pimiento morrón. Bañamos con un poco del aderezo y servimos bien frío. Ya vieron qué fácil están estos taquitos de lechuga, además son saludables, nos ayudan a cuidar la línea o la curva, lo que sea. Así es de que recuerden aquí en la I les dejé la liga de Corner Shop donde pueden suscribirse, se suscriben en esa liga y con este registro que ustedes están haciendo tienen 100 pesos gratis en su primer compra. Así es de que no se lo pierdan. Vamos a ver qué tal. En verdad imperdibles, así es de que no se los pierdan. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima.